Muy bien y ahora si arrancamos con el segundo bloque de arriba del telón Tenemos mucho programa para hoy, estoy ya ansiosa Mucho, mucho, mucho Tenemos las recomendaciones de rock al final O sea todo completito, completito el programa de hoy Y ahora si nos pasamos a lo que es la música, ¿no? Con una banda de rock El rock que me encanta Contame un poco de qué vamos a hablar ahora Vamos a entrevistar a Alain Saint-Romain Que es uno de los integrantes de la banda Los Halley Es una banda platense, meramente rockera Ya tiene unos 6 años porque se creó en el año 2015 Así que cuenta con una trayectoria bastante importante Y en el último año, hace muy poquitito Estuvieron estrenando su último material Que se llama Ciudad de Lagartos Me encanta ese nombre Me encanta O sea como me intriga mucho Ya lo quería escuchar A mí en Lagartos no se acordaba el verano Yo siempre vuelvo Hola, vio en Lagarta toda de verde Es verdad, soy de Lagarta Bueno, por eso presenté a esta banda con este disco Impresionante Bien, así que bueno, nada Queremos escuchar a Alain A ver qué nos cuenta Y a ver qué fechas se vienen En todo ese circuito cultural que se arma Con las bandas Así que bueno, vamos a escucharlos ¡Gracias! 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 Continuando con nuestro ciclo de entrevistas musicales Para Riva del Telón En este caso tenemos el agrado De darle la bienvenida a Loja Ley Y representando a Loja Ley Lo tenemos del otro lado A Alan San Román Bienvenido a Riva del Telón Cova ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, gracias por la invitación Por el lugar Nada, estamos Muy bien Estamos trabajando, ¿no? Post pandemia En un mundo que se está renovando Un mundo nuevo Los encuentro trabajando Y también presentando El postergado, digamos Una postergada presentación Del segundo EP De la banda ¿Cómo es laburar con todo esto? Es una mezcla de cosas Porque Si bien nosotros sacamos El segundo EP Lo pudimos tocar muy poco En el medio tuvimos un bache Y cuando volvimos a empezar Empezó la pandemia Fue así Directamente fue como ¿Qué hacemos ahora con el disco este? Y nada Seguimos haciendo distintas cosas Y estuvimos trabajando En lo que es Lo que fue el año pasado Las canciones de este disco Para seguir subiendo la vara Porque la apuesta siempre es esa Es que cada disco sea Superador al otro Y no repetir fórmulas Entonces Básicamente fue eso El año pasado Trabajar A pleno Horas, días Todo el tiempo Casi como Somos vecinos Con el resto de la banda Convivíamos Y fue eso Básicamente ¿De qué consta esta trilogía De discos? ¿De discos? No, bueno La trilogía Va contando más o menos Lo que es La experiencia platense Por así decirlo Son tres discos El primero Ambienta una noche Hace un par de años Es como más Un chiste interno De la banda Pero bueno Los que están más cerca De la banda Entienden el chiste El segundo Ya es La visión Desde un personaje Que es La visión De la ciudad Cuando cae la noche La realidad es que Nuestra ciudad Es hermosa Pero Cuando cae la noche Aparecen Personajes Extravagantes Y Extravagantes Nefastos Todo lo que puedas Decir en eso Aparecen Y Me gustaba Como esa idea De reflejar Ese cambio Por eso en la etapa Incluso tenemos A un montón de gente Que va cambiando Y se transforman En lagartijas Y nosotros Como que Siempre fuimos Bastante honestos En lo que hacemos Y somos honestos Así Y Por eso también El personaje Del astronauta Que va caminando Es un Un mensaje Y este tercero Ya es un viaje Más interno Como veamos El viaje De los tres discos Es de afuera Hacia adentro Es un camino Re largo Este es más Íntimo Toca ciertas cosas Como Recapital Recapitulando Noches Los sentimientos Que uno sintió En la pandemia Hay un tema Que básicamente Habla de eso De como uno Hay días Hay días Que estalla También Es como Todo lo que te va Llevando Básicamente es eso Es el viaje Hacia el centro Me pareció Una buena forma De terminar Una trilogía Porque Ya que estamos Hablando De Ser platense Terminarlo Desde el corazón Me parece Que es una buena forma Muy bien Entonces esperaremos ¿Cuándo sale esto? Está saliendo este mes ¿Verdad? Fin De noviembre Ya está saliendo Masturizado Meclado En todas las plataformas Estamos Eminentes Ya es ¿Tenemos presentaciones En vista? Tenemos una Vamos a decir Como una especie De show No oficial Pero la apreciación Oficial Va a ser más o menos Por febrero Como es ahora Todo lo que es Fin de año Sacar un disco En esta época Es muy difícil Por el hecho De que Saben por si Todos estamos Volviendo al ruedo Los lugares Están Colapsados Los pocos Que sobrevivieron Están colapsados Entonces Hay que empezar Como a A distender Y también está bueno Que la presentación Sea pasado un tiempo Cosa de que El disco Tenga camino Es un disco Que Tiene mucho movimiento O sea Va pasando por Un montón de climas Y está bueno Como para digerirlo Estamos contentos De que lleguemos A otro nivel Tenemos ahí Un tiempito Considerable Para Para escuchar ¿Cuándo Recompete gente Que Que ha pasado Por arriba del telón Que te dice Momentos Lugares Para Escuchar Cada material Y acá en este caso Como va pasando Por distintos climas Calculo que por ahí Tendrás alguna recomendación Ponerle una vuelta Uno Dijo No Este disco Para escucharlo En un atardecer Ya viste Más tranca Chill out O esto ¿Cuándo Recomendás Escucharlo? Tenés distintas Cosas Dependiendo del disco Yo siempre digo El primero Es Cuando estás En la previa De la fiesta El segundo disco Es el frenesí De la fiesta Básicamente Cuando estás En un momento De frenesí Escuchás ese disco Y te acompaña Ciudad de Lagartos Y este tercero Es ya cuando Bajaste del frenesí Es como La mañana después Me parece Que está bueno eso Bien, bien Me gusta Me gusta Que tenga Distintos puntos Y que se encuentren Todos así En algo De celebración De fiesta Contame un poquitito Así A grosso modo Porque el Ojalá Venía de un proyecto Anterior Si querés Contarme Veníamos así Del proyecto Jack Flash And The Runaways Sale el disco Y Tenemos así La pérdida De bajista Porque Tenía que recibirse De médico Y era como Flaco Te tenés que recibir Si nos pasa algo Sos el que nos va a cuidar A todos Y en base a eso Hubo Una transformación Yo también Encadré un viaje Como solista Por el interior De Por el interior De la provincia Y distintos puntos Y Me ayudó A armar este disco Cuando vuelvo Empiezo a hacer Como el recuento De músicos Y Nada Me encuentro Con Con los que están En la actualidad En los cuales Es increíble O sea El nombre Halley Como el cometa Está dado Más que nada Porque Hubo una química Instantánea La realidad es esa Nos juntamos Para la salida De la salida Del último Que completa Esta trilogía Y para que también Tenga cuentos A fechas Y demás Perfecto Muchas gracias Bye Y muchas gracias Arriba el telón Por el espacio Y esperamos Verlas pronto Todo eso Alguno de los De los shows Va a estar Bueno Bueno Ahí estaremos Nos estaremos Dando una Vuelta Alan San Román De los Halley Paso por aquí Por arriba El telón Chicas buenas Fuera de aquí Hermosa la nota Le mandamos un beso gigante A la banda Tanto a Alan Que estuvo en la nota Como a la banda completa Y a Bai Le mandamos un besote gigante Me encantó la nota Hermosa Increíble La verdad que conocemos Un poquito más Sobre la banda La verdad que yo Las tenía de nombre Pero no sabía Tantas particularidades Así que me encantó Me enteré de todo Y ahora quiero ir a verlos Y sí Y bueno Pero mirá Con qué luquete estamos Como paremos de jodos Creo que ya estamos Para ir a No es heteroso Lo que es rockero Estamos más Para otro ámbito Capaz No sé si tan rockero Pero bueno Está bueno pasar Viste como Deslumbrar la noche Rockera Y vender Mucho color Pero bueno Por si no saben Queremos agradecer A quienes nos visten Programa a programa Que son las chicas De Loira Que está ahí en calle 9 Entre 49 y 50 Esta ropa divina Yo tengo un pantalón No podemos mostrar Un pantalóncito Verde Divino Que está en compose Con Sí, hermoso Con el bonito divino Que tiene Lisa Así que También quiero tirar un dato Por si no lo saben Loira tiene esta ropa divina Pero también Hace vestidos de fiesta A medida Así que Vayan Prueben Porque hasta Tres pruebas De ese nivel Loira Casamiento 15 años De todo Hermoso Se está casando mucho La gente Así que aprovechen Mal Yo ya entré en duda Que si a ver si me quiero casar Bueno Ya sabés dónde ir a Hacerte vestidos Listo Vamos con Loira Y me encanta Porque en las redes sociales Son muy activos Entonces vos ves todo Ves cómo crean los vestidos Ves toda la ropa que tienen Hacen unos reels Redivertidos Cambiándose de look La atención es súper personalizada Te muestran cómo usar Qué con qué Así que bueno Nada Le mandamos un besito grande A Loira Y pasen por ahí Por el local Obviamente Y ahora sí Nos vamos a otro espacio Publicitario Y seguimos con más Arriba el telón